Hoy tenemos Venezuela Shore Como su nombre lo indica, esto es una referencia Es un programa que hicieron unos niños en Venezuela Niños, entre comillas, de 18, 19 Es una referencia directa a un programa de MTV del 2000 Que se llamaba Jersey Shore Y también está Acapulco Shore Yo no conozco Acapulco Shore, me parece una basura Sin embargo, recuerdo que en el 2000 Me taladraba el cerebro en MTV Porque no había nada más que ver que Acapulco Mike, The Situation, Snooki, etc, etc En Jersey Shore Era este programa basura de un montón de pendejos Que se emborrachaban y vivían en una casa Conseguían trabajos, un montón de estupideces De este reality show En Venezuela decidieron hacer su propia entrega Sin ningún tipo del apoyo de MTV O sea, este no es un programa licenciado Solamente es para YouTube Así que júzguenlo ustedes mismos Vamos a ver Venezuela Shore Bueno y como saben, por orden de la corte Tengo una sección llamada Nico Kids Nico Kids Y como es Venezuela Shore ¿Cuáles son las pruebas? El que aguante más tiempo hambre El que corra más rápido a la frontera El que pase más tiempo sin luz Ya, 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 ya ¿Qué te pasa Nicolás? No seas xenófobo O sea, por favor Venezuela está en una situación muy grave No te burles No me parece gracioso, ok Aparte yo ayudo a Venezuela O sea, si yo veo un venezolano en la calle Le doy una moneda Porque hay que ayudar a la gente Obviamente comentario anónimo es un chiste Yo sé que no todas las personas En Venezuela viven así Hay gente que vive bien Pero hay otra Una gran parte de la población Que no vive así Y le envío mucha solidaridad A la gente de Venezuela Y espero que salgan pronto de esto Que se unan Y salgan de esto De verdad Y comentario anónimo Dar una moneda No es ayudar Si es que yo ayudo No, no ayudas dando una moneda Si quieres ayudar Involúcrate de verdad Hay varias ONGs Y etc, etc, etc Con que grabaron esto Con una papa O sea, que mierda O sea, ni siquiera puedo escuchar lo que hablan O sea, no entiendo nada El de todo Venezuela Shore El tipo que más me perturbó Fue este Es una vaina Vi a Natalie y a Polepolita Gran mierda Que caramelito tan rico Una huevo, nada Pero le voy a decir una cosa Yo de pana El tipo es extraño No es confuso Es un tipo que tiene cara como de asesino serial Tiene cara como de vivir en una sociedad Como que está a que le roben un letrero Y le den una paliza De volverse loco Y estallar una revolución en Venezuela Si no han visto el Joker Vayan a verla De pana, de pana A quien me quiero controlar Es a la flaca Ay, Dios santo O sea, que tiene una Quiero controlarme a Controla tu necesidad de parecer un psicópata Tómate tus medicamentos Yo apenas lo vi Yo dije Esto se fue a la mierda Obviamente el hecho de que venga mi ex Es una mierda Porque eso me va a cortar mi fluidez existencial Porque esa chama es una loca Este tipo acaba de decir Que obviamente que venga su ex A este reality show falso y mal actuado Que venga su ex Le va a cortar su fluidez Gente Quiero mostrarles a la ex de él Para que ustedes vean O sea, la única forma En que Te va a cortar la fluidez Tu ex Es que te cortes la mano Y te corte la fluidez De la sangre Del torrente sanguíneo ¿No? Te la amputes Bueno, y después de 7 minutos Del primer capítulo De oír a hombres balbucear Como si les hubieran hecho Una lobotomía en el cerebro Llegan las mujeres Por fin Hembras humanas ¡Mua! ¡Wow! Un placer ¡Mua! 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 ¿Qué más? Literal llegué y la primera persona Que vejo a Rodrigo O sea, no lo soporto O sea, todo el que ¡Mua! 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 O sea, él Hace un tiempo Me estuvo cayendo Bueno, esta chica llega Y dice que vio a su ex Y que él siempre hace ¡Mua! ¡Mua! ¿Quién es tu ex? ¿Un gorila? ¿Un mono? ¿No? O sea, no conozco a nadie Que haga eso en la vida real No entiendo de qué hablas, ¿no? Está bien amar a los animales, amiga Es muy chido Querer a los animales está bien Sí, pero no te los cojas Eso es ofilia Esta es una de mis escenas favoritas Porque alguien dice Ay, cuando entré Creí que era la casa de Blancanieves Y todo el mundo se ríe ¿Quién escribió este libreto? Chicos, ¿Quién no escribió? ¿No? ¿Mil monos en máquinas de escribir? Estos son mil monos Con mil máquinas de escribir Pronto habrán terminado La novela más grande de la historia Veamos Estábamos tan contentos Estábamos con B chica Mono tonto estúpido Blancanieves con B chica Mono estúpido Momento Momento Con razón Ella mencionó que su ex estaba ahí Es porque era uno de los monos Que escribió este libreto Bueno, en la siguiente escena Quiero contarles Es que es imposible para mí Discernir de qué están hablando No tengo ni idea Así que voy a poner una escena Doblando yo las voces ¿No? Para que puedan entender De qué hablan Chamute Ya bajaron la aplicación Chama, tú ya bajaste la aplicación De Nicorreta de Moe Mira Es una tarjeta Tú la bajas la aplicación Compra la tarjeta por 10 mil Y te llegan 20 mil pesos gratis Nah, huevona Te lo juro Que eso es lo que estoy diciendo Chama Ya, mal doblaje Coño, mi gente El alcohol hace unas vainas En uno que Todo bien que sí Yo aquí ya yo estaba re loco Re loco Este chico acaba de decir Que estaba muy loco Muy loco Porque después de esto Hubo una fiesta Y tomaron Y bebieron Y se enloquecieron ¡Wow! Y él está muy loco Entonces vamos a ver La escena De lo loco que estaba ¡Oh, Dios mío! No No, este está loco, amigo Por favor, no te enloquezcas Estás corriendo en la piscina Está prohibido Ahí está el letrero No correr en la piscina Con un vaso Te puedes resbalar ¡Qué locura! ¡No, Dios! Y nuestro premio A la peor actriz Va para ¿Qué haces aquí, maldito? ¿Qué haces aquí? La casita La casita La casita ¿Qué haces aquí? ¡Me piqué este culo! Esta tipa Que no tengo ni verga De idea de quién es Pero te ganaste el premio A la peor actriz Que he visto, en serio Que he visto en toda mi vida De verdad Bueno, y ya se está terminando Este capítulo, ¿no? Y una chica Acosa a otra chica Quiero que vean esta escena, ¿no? ¿Qué es esto? Un piquito, un piquito ¿Tú crees que te metes Una casita Si no me das un beso? Déjame, déjame No, está en mi cu... ¡No! Mira, ella me odia Ella me odia Pero a mí interesa Porque lo acabas Bueno, en esta escena Me parece muy grave, ¿no? Es que ponen esto Como una situación graciosa El acoso, ¿no? Una mujer acosando A otra mujer ¡Ay, dame un beso! ¡Dame un beso! ¡Ay, no quiero! ¡Quítate! Y todo el mundo se ríe No me parece nada gracioso O sea, ¿qué pasaría Si la situación fuera al revés? ¿Sí? ¿Qué pasaría si fueran hombres? ¿Saben qué dirían todo el mundo? Pues que son gays ¡Ja, ja, 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 ja! Y tenemos a la segunda peor actriz De toda Venezuela Tal vez de Latinoamérica No estoy seguro No quiero meterme en la vida Pues de Kika Nieto Luis A.W. Eh, Pau Tips No, no Eh, eh Sebastián Villalobos No quiero Pero estas son como Las peores actrices Actores que hay Bueno y todo termina Este capítulo re loco Termina con todo el mundo tirándose a la piscina Que locos Con ropa empujándose Dios Esto terminó como una fiesta de niños de 10 años Esto fue Venezuela Shore Quiero contarles que Venezuela Shore Fue demandado por MTV MTV se está tomando La molestia que está la noticia De investigar este reality show De investigar A unos niños de 18 19 años Haciendo lo que parece ser una parodia Mal hecha obviamente Pero están jugando a grabar pendejadas Quien no lo ha hecho Esto es una parodia Si los chicos de Venezuela Shore ven esto Ustedes lo pueden poner Bajo la figura de la parodia Y Youtube ampara la parodia No es gracioso lo que hicieron No da risa Da tristeza Da lástima Pero sigue siendo una parodia Una parodia Si creías que Jersey Shore no podía ser peor Bueno ahí está la muestra Realmente no se dejen de MTV MTV no tiene nada que hacer MTV es un canal que ha fracasado Que no tiene programación No está demandando a unos niños por subir una pendejada a Youtube O sea lo único que les da rating son los premios pendejos que les da a los youtubers Porque nadie quiere ver ese mugroso canal Porque MTV no invierte su tiempo Creando buena programación Pasando Bob Esponga Que se yo Poniendo música Porque es music television Y a la gente que está diciendo Esto es lo peor que le ha pasado a Venezuela Porque me mandaron los mensajes diciéndome esto Lo peor que le ha pasado a Venezuela No todos los venezolanos somos así Les voy a decir algo Lo peor que le pasó a Venezuela es Nicolás Maduro Es que ustedes no tengan las bolas para pararse y acabar con este tipo Eso es lo peor que le ha pasado a Venezuela No unos niños pendejos subiendo videos pendejos a Youtube Además con qué van a pagar estos niños esa demanda ¿Con bolívares? Las respeta la devaluación del bolívar No es un chiste Hay gente pasándola mal Que se siente mal por eso Ok Respeta Si comentario anónimo Es un chiste ¿no? Hay que reírse de todo Así no duele tanto Eso es todo Váyanse a la verga Fin del comunicado Adiós Y no olviden comprar las camisetas de comentario anónimo Por cada camiseta donamos un dólar a la fundación de niños con codos resecos Tu puedes hacer la diferencia ¡Ja, ja, ja, ja!